Muy buenas tardes Julián, hoy desde aquí de Santander de Quilichado, nuestro hermoso municipio en el norte del Cauca, 27 grados centígrados, dispuestos a hacer las entrevistas, mentiras o verdades, para el profesor Jorge Fernando Guerrero, docente de Iztel. Así es, bueno, vamos a hacer lo mejor, vamos a hacer lo posible por entrevistar a las personas, como vemos, pues ahí transcurrido se movilizan muchas personas porque hoy es día de mercado en nuestro municipio y por eso pues hay una masiva participación de las personas que van pasando alrededor de nosotros, vamos a tomar los espacios para poder lograr una entrevista satisfactoria y lo más importante que sean limpias. Pues sí Julián, como usted está diciendo, vamos a ver con qué nos encontramos, porque van a haber personas que no van a querer, de pronto nos van a enojar, de pronto, quién sabe, pero vamos a estar con todas para que nuestras entrevistas salgan limpias, como dice usted. Así es y lo importante es que lo hagamos con transparencia y con sinceridad ante las personas y que ojalá Dios quiera pues nos respete porque siempre en estas cuestiones de entrevistas hay que rogar o nos pueden dejar hablando solo, así que hay que estar preparados. Bueno Julián, entonces dispongámonos ya a hacer las entrevistas. ¿Usted qué opina de la llegada del reconocido y talentoso jugador de fútbol colombiano James Rodríguez este 14 de marzo en nuestro municipio, el cual jugará un partido amistoso en el estadio Fabricio Cabrera con la selección Quilichao? No, pues un orgullo para nosotros. ¿Por qué? No, pues porque es colombiano y sí, nada más. ¿Pero va a ir a verlo? No, ¿con qué tiempo? No, pero ¿y si se le presenta la oportunidad de que venga James Rodríguez? ¿Va a ser gratuita la entrada? Obvio. ¿Va a estar firmando autógrafos? ¿Va a estar regalando balones? Claro, por supuesto, si se puede, yo... Ah, bueno. Buenas tardes mami. ¿Usted qué opina sobre las fallas geológicas que se está viviendo en San Andrés? Según dice que la gran parte que inicia desde la costa de Miami pasa por acá al norte del Cauca. Según dice que va a haber un momento catastrófico en el 21 de marzo. ¿Usted qué nos dice sobre eso, mami? ¿Usted está preparada para eso? Pues no, yo en ese momento no estoy preparada porque pues en primer lugar yo casi no veo las noticias. Entonces pues me vengo a dar cuenta por primera vez por la pregunta que usted me está haciendo. Sí, porque según dice que eso inicia desde las costas de Miami y pasa por acá al norte del Cauca. Pues no, yo hasta ahora no me he dado cuenta, pues no sé, ¿no? Pues uno ahora pues que usted me comenta, pues uno tiene que estar preparado, ¿no? ¿Pero usted qué piensa sobre respecto a eso, mami? Pues como eso son cosas de la naturaleza, ¿no? Me imagino yo que eso es de la naturaleza que se está viviendo por el sol, yo creo, ¿no? ¿Era? Ah, pues sí, pero mami, ¿usted se siente preparada para eso? Pues no, en ese momento no me siento preparada, pues yo confío en el creador, ¿no? En el todopoderoso, que es el juez que nos trajo a este mundo y hay que esperar lo que él decida, ¿no? Bueno, gracias, mami, muy amable. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, Inés Sánchez. Doña Inés, le voy a hacer una pregunta puntual. ¿Qué opinión tiene usted acerca de los tres servicios que son legales? Aquí en nuestro municipio de Santander de Grichau le hablo de los colectivos, los taxis y ahora las motos. ¿Qué opinión tiene usted? Pues la opinión mía diría que todos estos tres servicios serían por igual muy eficientes en nuestro municipio. Porque, pues, todos nos prestan un servicio, pero un servicio como más seguro, diría yo, que serían los colectivos, ¿no? ¿Los colectivos? Los colectivos, sí, señor. ¿Por qué? Pues porque el precio, el manejo con el personal y sí, es más que todo el precio. Y el personal, ellos son muy amables, los conductores, y es un servicio que es a bajo precio, ¿sí o no? Bajo precio, claro. Sí, entonces me parece bueno, ¿no? Aunque, pues, pues sí, los otros también, llegado al caso, uno viene necesitado, pues uno lo ocupa. Listo. Bueno. También nos sirve mucho. Muchas gracias. Bueno, señor. Una preguntita. Sí, dígame. ¿Sabía usted que la ley 218 de 1995, más conocida como la ley PAES, y el cual genera unos 10.000 empleos directos y 6.500 indirectos, fue cancelada en su totalidad, quedando en nuestro municipio sin fuentes de empleo para muchas familias? Sí, claro. Se tenía una vigencia de unos años y ya terminó. ¿Y qué se puede hacer como para volver a renovar la ley PAES? ¿En qué autoridades competentes está para que esto vuelva a funcionar? Pues, considero que es en la primera autoridad del municipio, en cabeza del alcalde, pues, para ir con la ayuda de la comunidad para que esto vuelva a reimplantarse, para que mejore el empleo y la violencia que hay en Santander. O sea que en estos momentos contamos con las pocas empresas que hay. Sí. Y ojalá que apoyen más, que les den más incentivos tributarios, más ayudas, para que vengan más empresas y se genere mucho empleo. De todas formas, muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. Mucho gusto. Veo, muy buenas tardes. ¿Usted qué me puede decir sobre el homosexualismo de James Rodríguez? ¿El homosexualismo? Pues, la verdad es que no sabía nada de eso. Porque según en una... No, mi amor, es que en una red de prensa él se publicó sobre el homosexualismo, que a él no le gustaban las mujeres. No, pues, es algo nuevo, no sé, no había escuchado nada sobre eso. Pensaba que como tiene mujer y ya tiene una hija, pues, normal. Ah, bueno, mami, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Eliseo de Rotero. Listo. Mi señor, lo que pasa es que se viene un paro nacional de camioneros, por la cuestión de la cantidad de peajes que hay a nivel nacional. ¿Qué opinión tiene usted acerca de eso? Bueno, pues, a mi respeto, hasta donde yo sí, pues, ¿qué le digo? Ese paro, pues, sí, sí es para el bien, el bien de los camioneros, o para la cuestión de, de, la cuestión de, ¿cómo le digo? De, de, a ver, para la cuestión de, de lo que ellos se propongan, y hasta mi respeto, pues, sí, sería bueno, si ellos lo van a hacer, es porque ellos saben que nos, que les conviene a ellos, y nos convienen a nosotros, y por la cuestión de los peajes. Listo, muchas gracias. No, pues, a ustedes, perdonen, pues, si de pronto no pude decirles bien claro como debe ser, pero, pues, hay lo que más o menos, más o menos sé. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Marcelino Rodríguez. Don Marcelino, quería dejarle una preguntita muy concreta. ¿Qué opina usted que el controvertido alcalde Gustavo Petro haya sido nombrado por los Estados Unidos como el nuevo secretario de la ONU, después de haber tenido tantos problemas judiciales aquí en Colombia? Pues, la verdad es que yo soy de política y no quiero hablar, y soy un nacido seguidor de Gustavo Petro, si quieres a él. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué, o sea, qué opina eso? Para mí, para mí es el mejor alcalde que ha tenido Bogotá, y puede ser el mejor presidente que puede tener Colombia en su historia. O sea, que a usted le parece muy bueno que él haya sido nombrado como secretario de la ONU. Totalmente de acuerdo con eso. Ah, de todas formas, muchísimas gracias, don Marcelino, por su respuesta. Bueno, es bueno. Muy buenas tardes, ¿ve usted qué piensan sobre el homosexualismo de James Rodríguez, que no puede decir sobre esa inquietud? ¿Por qué es usted que se llama? La verdad yo no sabía de eso, por supuesto. Porque según dice que él publicó en una prensa que en vez de las mujeres le gustaban hombres, así teniendo un hijo y una esposa. No, pues lo que te diga es mentira porque no sabía de eso. Apenas me vengo a dar cuenta de eso. Ah, bueno, muchas gracias. Ciento que en nuestro país se va a organizar un paro nacional de camioneros por la cantidad de peajes que hay en nuestro país. Entonces, ¿qué opinión tiene usted acerca de esto? Yo no le he pasado bola a eso. Porque eso es pura, bla, bla, bla. Pura, bla, bla, bla y nada más. No, 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 no. Sí, sí. Así que, sí. Gracias.